Bueno, fíjense, y hablar del cáncer para un sobreviviente de la enfermedad es siempre algo muy difícil y más aún si en el proceso se pierden seres queridos. Pues este es el caso de Daniela Romo, quien participó en un evento que busca combatir la enfermedad. Pues allí Daniela volvió a recordar todo lo que sufrió y no pudo evitar comoverse. Vamos a escucharla. No es una vivencia fácil. Yo, por ejemplo, siempre tienes que tener como alguien que te dé un poco de guía porque no sabes a dónde estás entrando. En mi caso, yo le voy a agradecer toda la vida en donde esté a Lorena Rojas. Ella me guió un poco por el camino que iba yo a tener que transitar. La extraño. Una chava maravillosa. Y ella me ayudó. Entonces eso se vuelve como tú. Tú ayudas a la que sigue, ¿no? Y a la que le toca y tal. Y entonces así nos vamos ayudando. ¿Sabes qué? Así es precisamente cuando uno atraviesa algo difícil en la vida. Yo creo que esa es la parte donde uno dice, bueno, gracias a Dios que lo pude sufrir. Si puedo encontrarle algo positivo al final de esa jornada es ayudar a la otra persona que tiene una situación similar. Y así siempre sucede. Dicen que es la mejor manera. Totalmente. Es no estar buscando por qué me pasó, sino para qué me pasó. Totalmente. Yo tengo familiares muy cercanos, mi abuela, mi tía, que tuvieron cáncer de seno y que murieron. Entonces yo creo que lo viví muy de cerca y he aprendido mucho. Y al final es algo que, no sé, si te toca ya sabes qué esperar, ya sabes lo que sufrieron, ya sabes lo que sintieron. Obviamente siempre va a doler y siempre estás muy cerca de ese sentimiento de... Porque es como un miedo, porque te puede dar, pero también ya sabes lo que esperar. Y mi abuela siempre me decía, de todo se aprende. Desde lo más feo, desde lo más horrible, lo peor que pueda ser tu peor pesadilla, de todo se aprende. Entonces creo que Daniela dijo muy bien que es un buen ejemplo. Lo dejan.